Obviamente nuestro querido Eduardo Hernández con las tres de la calle, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo amanece? Muy bien, sí, sí. Este comienzo de semana, felicitaciones, pirata. Muchas gracias, gordito. Que cumpla a muchos más. Yo creo que con eso... Esa es una de las noticias del día. La primicia. Primera cumpleaños del piratito. Bueno, muy bien, estamos amaneciendo con una tragedia, lamentablemente, en el departamento de Antioquia, un accidente de tránsito en una vía terciaria del municipio de Sabana Larga. 14 muertos y 36 heridos se fue a un bus a escalera por un abismo. Bus a escalera son las llamadas chivas, ¿no? Las chivas, sí. Pues iban 50 personas a bordo de este vehículo, aparentemente conductor por tratar de esquivar una motocicleta y esto sumado al invierno, al mal estado de la vía y demás, terminó yéndose al barranco. Dicen algunos que tiene unos 900 metros el abismo. Así que esto fue una cosa muy difícil. En estos momentos, hace algunos minutos, hace 31 minutos, se reanudaron las labores de búsqueda porque no se descarta que haya personas desaparecidas todavía por cuenta de lo que ocurrió. La mayoría de los heridos están siendo atendidos allí en Sabana Larga, otros fueron trasladados a hospitales de mayor complejidad, a las capitales más cercanas. Así que la situación está muy complicada, es una noticia que está en desarrollo y ocurrió, como les digo, en el departamento de Antioquia. La otra noticia del día tiene que ver con la consulta liberal. Humberto de la Calle será el candidato por el liberalismo, de acuerdo con la decisión que tomaron los colombianos en las urnas. Ganó con 365 mil votos sobre Juan Fernando Cristo, que obtuvo 324 mil votos. En todo caso, estuvo muy apretado y la polémica del día obviamente tiene que ver con que votaron 730 mil personas de 35 millones que estaban habilitadas. Un 2% solamente del censo electoral, costaron estas elecciones 40 mil millones de pesos y obviamente allí está el tema de si vale la pena gastarse todo ese dineral cuando hubo puestos de votación donde incluso no fue a votar nadie. ¿Por qué la bancada liberal no vota internamente y elige su candidato? Pues, ellos no representan a los liberales, pues entonces voten entre ellos y elijan entre ellos. Sería mejor. Eso obviamente es lo que están... Y digamos es la polémica que se está abriendo si sí vale la pena gastarse toda esa plata en ese tipo de consultas. Lo cierto es que están reglamentadas, la ley lo contempla, que pueda haber consultas populares para elegir candidatos. Esto es lo que en Estados Unidos llaman las primarias, ¿no? Lo que pasa es que en Estados Unidos básicamente hay dos partidos. Exacto. Yo entiendo esa estadística, pero de verdad pensaban que iba a votar toda esa gente. Se suponía que era una consulta del partido liberal. Además, la diferencia es que en Estados Unidos votan el mismo día. En las primarias sale todo el mundo a votar cada uno por su partido y termina enfrentándose los republicanos contra los demócratas. Que es más lógico eso. En cambio aquí por un solo partido, habiendo tantos, por un solo partido hubo una consulta. ¿Cuántas escuelas? Bueno, y a esto no le estamos sumando lo que eventualmente dejó de ganar el comercio por la ley seca, ¿no? Ahora, Carlitos, habla. Ahora sí, Carlitos. No, pues es que la verdad me parece que esa cuenta, yo entiendo que esa es la labor del periodismo, pero yo sí considero que esa cuenta está mal hecha, porque ahí los del CD no iban a votar siete millones. Los uribistas no iban a votar, son otros nueve millones. Los conservadores no tenían por qué votar. Entonces, si le quitamos los diferentes partidos que hay, decir que iban a votar, que estaban habilitadas 35 millones de personas, me parece que es errado, es una visión muy personal de esa noticia. Lo único bueno es que el que ganó nos escucha, porque creo que Fernando Cristo es fanático de Blue y Humberto de la Calle. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! Oiga, Edvardito, y ayer me encontré a mi prima precisamente en una mesa de votación de esas, y me la encontré y yo le dije, oiga, prima, ¿y usted qué hace acá? Dijo, no, es que quería estar un rato sola. No había nadie en esas mesas de votación, no pasaba nada. Ahora, de malas es el que le tocó ser jurado de votación. ¡No, eso estaba más aburrido! Pero sí tienen que ser internas. Bueno, obviamente, Carlos, empiezan a evaluarse diferentes alternativas, por ejemplo, que en una sola jornada de votaciones salgan todos los partidos de una vez y elijan sus... Exactamente, ahí sí cabe decir que 35 millones... O definitivamente eliminar las consultas populares para definir los candidatos, que lo hagan internamente, entre otras cosas, porque es posible que Humberto de la Calle ni siquiera aparezca en el tarjetón de los candidatos del año entrante, teniendo en cuenta que se vienen coaliciones, puede terminar el Partido Liberal aliado con otro partido, y puede ser que ni siquiera Humberto aparezca en el tarjetón. Además, cada votación y cada elección 40 mil millones de pesos. ¡No! Y eso que le bajaron, porque iban a costar 80 mil millones, porque hay que ubicar unas mesas en las zonas rurales, en las zonas apartadas, decidieron no hacerlo, únicamente en los centros urbanos, y eso fue lo que redujo los costos. Espera, feliz cumpleaños. Bueno, otra noticia del día tiene que ver con lo que ocurrió este fin de semana con el Ministerio de Transporte, una imagen que es tal vez la imagen del fin de semana, la implosión de ese edificio. 150 kilos de hidrujel fueron necesarios para poder derribar esa construcción que llevaba 59 años. Aquí estamos viendo el momento y escuchando, para quienes nos siguen a través de la radio, el momento exacto en el cual ocurre esa implosión. Es verdaderamente impresionante, en cuestión de dos segundos se vino abajo toda la estructura, una polvareda enorme rodeó el lugar, rápidamente se disipó y fue todo un éxito, porque suele ocurrir en este tipo de procedimientos que, por ejemplo, quedan en alto pues algunas partes del edificio, pero aquí quedó totalmente demolida. Lo que se viene es que van a construir, viene todo un proceso de renovación urbana, 48 hectáreas, se van a construir más de un millón y medio de metros cuadrados, habrá oficinas estatales y privadas y además se pretende construir viviendas particulares, digo viviendas particulares para no decir residencias por aquello de que está loquillo y pirata. Oiga, yo le puse una cita a mi suegra ahí, pero no quiso ir, no sé. Qué raro. Me hubiera sido maravilloso. Bueno, las FARC están pidiendo cita con la fiscal de la Corte Penal Internacional, Timochenko Rodrigo Londoño sigue muy preocupado por las decisiones recientes de la Corte Constitucional y el Senado, así que le escribió una carta a Fatú Benzuda, que es la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, expresándole sus preocupaciones por todas esas modificaciones. A propósito, habló el fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, acuérdense que ellos ya están elegidos, más no posesionados, y él dice que ese tribunal no pretende ser una instancia para que las FARC se venguen de sus contradictores políticos. Vea, pensar en que ese es un escenario de venganza sería desnaturalizar el proceso. El proceso no tiene esa finalidad, porque es que en un país tan polarizado como el nuestro, donde se ha perdido la confianza en todo el mundo, en las instituciones y en todo, es lógico que haya esos temores. Bueno, y atención con esta noticia que nos interesa a todos, a partir de hoy comienzan las negociaciones para definir el incremento salarial del año entrado. Eso casi siempre lo sacan por decreto. Casi siempre, solamente hubo un año, tal vez fue, no, no recuerdo el año, la verdad, pero me acuerdo que lo pudieron concertar, lo cierto es que ya los trabajadores van a arrancar pidiendo entre el 9 y el 10% de aumento, los empresarios todavía no han destapado las cartas, pero estiman en que podría estar en algo así como el 4,5%, teniendo en cuenta que la inflación se volvió a controlar en el país y puede estar por debajo del 4% este año. Así que, ojo, esas reuniones comienzan en el Ministerio de Trabajo. Está buscando un submarino que se perdió en el Atlántico, es un submarino argentino, no se tiene en pistas de su ubicación, desde el miércoles pasado. Se registraron siete llamadas de emergencia, siete llamados satelitales, a 400 kilómetros de las costas de Argentina. Lo están buscando en este momento por vía aérea, no se han metido mucho en el agua porque hay unas olas de entre 4 y 5 metros de altura, así que las labores se están complicando por vía marítima. Lo cierto es que obviamente meten sus buzos, no sé qué tal, y lo sacan rápidamente, pero por vía aérea. Así que, están perdidos, tenía 44 tripulantes este submarino, 44. Se recuerda a la tragedia que hubo con un submarino ruso, ¿no? Sí, claro, no, es que yo solamente me imagino por un momento uno de pronto tener una emergencia en un submarino. No, me muero, me muero, me muero, literalmente. Me ha dicho, loquillo, ¿qué es eso? Es que esa noticia tocó fondo, ¿qué es eso, loquillo? Bueno, hablemos del fútbol colombiano, hablemos del que tocó fondo este fin de semana. Ese sí tocó fondo. Bueno, se salvó el América, ¿no? Sí. Se salvó el descenso y se salvó el Bucaramanga de pura chiripa porque el Once Caldas le ganó al Cortuloa. ¿El qué? Me repite, por favor, esa noticia. El Once Caldas. ¿El Once Caldas qué? ¡Eh, Manuela! ¡Bravo! ¡Manuela! ¡Bien, Manuela! Tu querida Cardona. Manuelita. ¿Hay una promesa de por medio, Manuela? Sí, Manuela. Hay un problema. No sabía. No tengo idea. Hay un problema. Y es que si no se quita la blusa, queda mal ella. Si se la quita, queda mal el programa. Bueno, mientras ustedes definen si Manuela cumplirá o no la promesa, si la va a cumplir, me avisan, por favor. Junior y América. Así quedan los enfrentamientos, ¿no? De los octavos de final. Junior enfrentará a la América. Santa Fe va a jugar contra Jaguares. Nacional va a jugar contra el Tolima. Y Millonarios, que le ganó cinco goles a uno. ¡Ay, qué goleada! Orgullosamente al Deportivo Cali. Va a jugar contra la equidad. Así están las cosas, compañeros. Esto es algo de lo que se está moviendo en Colombia y el mundo. Sigan ustedes callejando. ¡Ay, no, callejando!